Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este miércoles día 19 de agosto. Ya hay fechas previstas del calendario de inicio de la temporada 2020-2021. Ayer en la reunión de la Real Federación Española de Fútbol hubo ya una primera toma de contacto. No está sorteado quiénes son los equipos que van a jugar esa primera jornada. Se sabe únicamente que se piensa empezar el fin de semana del domingo 13 de agosto. Eso sería si hay partido los viernes que está autorizado por la Real Federación Española de Fútbol. Y los lunes empezaría la jornada el día 11, viernes, sábado 12, domingo 13 y lunes 14. Eso sí, con la excepción de algunos equipos como están jugando competiciones europeas, Real Madrid, Barcelona, Sevilla sobre todo tendría otra semana más de descanso. Y esto hace que en esa primera jornada haya cinco equipos que no la vayan a disputar. ¿Qué pasa con esto? Si hay cinco equipos, si hay alguno que juega entre ellos serían cuatro partidos. Si hay dos que juegan entre ellos serían tres partidos como mínimo que no se disputarían en esa primera jornada. Estamos hoy con Juan Antonio García, el papi. Él es presidente de la Federación de Peñas Cadistas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Hugo. Buenas noches. Encantado de que me hayas invitado al programa. Tú como representante oficial de las peñas cadistas, porque muchas veces cuando estamos con invitado, algunos nombran en nombre propio, no se hacen eco de lo que es el resto de los aficionados, porque hay mucha gente que habla como si todos los aficionados pensaran como él. Tú tienes la otra tarea, en este caso la tarea oficial de representar a la Federación de Peñas Cadistas, que ahí están todas las peñas federadas del Cádiz Club de Fútbol. Exactamente. No son todas las peñas, son todas las peñas federadas, voluntariamente piden acceder a la Federación y esa representación pues sí es la que se lleva en concreto. Parpi, el festejo, tú has estado acostumbrado y cuando hemos hablado de otros ascensos, ¿cómo se vivió desde las diferentes peñas en general? Y particularmente de esa federación de peña tuya. Se vivió de una manera muy especial, sobre todo que no estábamos ni preparados ni mentalizados a la situación. Muchas peñas se habían reunido en sus diferentes locales y tal. Nosotros buscamos, la mía buscó un bar y por tal de verlo junto, porque lo que quería la gente era verlo junto, no verlo solo en casa. Pues entonces ahí sí se intentó unir y al igual que la celebración. La celebración, pues una cosa que tan esperado, con tanta ilusión después de tanto tiempo, pues ha quedado escafeinado, ¿no? Parece que te quedan una serie de cositas todavía por celebrar. Pero yo vi un vídeo ahí que tú lo celebraste de una manera muy particular y peculiar. Exactamente, había que mojarse por fuerza y ya que no teníamos la fuente de Puerta Tierra, pues nada, nos metimos en la ducha y ahí nos pegamos un duchazo yo y mi hijo, que es mis manos, como yo digo, mi artillería, pues ahí nos dimos un baño para celebrarlo, que no quedara ese baño por lo menos. Claro, ahí había falta también otra persona que era la que te grababa el vídeo. Efectivamente, había que organizarse y tampoco cabíamos todo en la bañera. Porque había uno que tenía que grabar. Exactamente. Había que inmortalizar ese momento, Alberto tu hijo, tú ahí los dos. Y bueno, era un poco para decir, nosotros también nos hemos bañado. También nos hemos mojado, que no quite ese baño. Sin bebida, o sea, sin... Pues además era eso, vivíamos al lado de la fuente, estaba nada, pero nada, había que concienciarse y lo que está pasando es muy grande como para tomárselo así a la ligera. Todo el mundo piensa, o mucha gente, no todo el mundo, mucha gente piensa que la Federación de Peña Cadista es algo que está puesto por el propio club para alabar la función del presidente de turno. Pero yo creo que en este caso, y en el anterior comandante o director o presidente, que era Fernando Arévalo, tiene que haber una buena relación, pero no por tener una buena relación, se va a tragar con ruedas de molino. Exactamente, hay una colaboración muy estrecha. La verdad es que cada vez que necesitamos algo del club nos atienden perfectamente desde Manolo hasta el último empleado. Y esa colaboración sí la hay. Lo que sí hay que ser conscientes de que esto es el Cádiz, que hoy con la sociedad de anónimas manda una persona en concreto, que es el que la ha comprado, los que tengamos acciones o no. Eso ha sido voluntario. Por ejemplo, yo tengo una, pero una acción es una cosa simbólica, no es ni siquiera. Y obviamente Manolo mañana vende el club y mañana vende el club. Es totalmente libre de hacer esa situación. Por lo tanto, tampoco puede estar totalmente pillado con respecto al sentimiento cadista, sí, pero al club no, porque obviamente el club es una empresa y como empresa se lleva ahí. Punto. ¿Qué proyectos hay de aquí en el futuro? Porque claro, se estaba en segunda división B hace cuatro temporadas. En Alicante hubo una explosión de alegría con ese ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, a la segunda división. Y ahora, en cuatro años, se ha conseguido subir a la máxima categoría. Eso hace también que las peñas se tengan que reinventar para seguir haciendo cosas y sobre todo con esta problemática debido a la pandemia que estamos padeciendo. Exactamente. El club ha tenido que profesionalizarse mucho más. Nos habíamos un poco acomodado a esa segunda B, donde no hace falta tanto medio y tal. Y bueno, por fin estamos en primera. Y la esperanza, igual que el club en estos cuatro años, ha ido profesionalizándose. Y es un, cada vez más, y es un punto que pongo en comparación al año que subimos peligrosamente, en el 2005, creo que fue la última, ¿no? Pues parece que allí nos pilló despistados, ¿no? No acaba hoy. Yo creo que esa fue la clave. Ahora mismo yo veo una estructura muy organizada, el club cada vez más profesionalizado y más organizado. Yo creo que ahora sí puede ser el momento de asentar las bases. Por parte nuestra, lo mismo, pues antes nos dedicábamos a viajar. Éramos un club de segunda B, no teníamos mucho contacto con los demás equipos cuando venían. Y ahora hay un contacto continuo con el resto de federaciones de primera y segunda. Ahí está, a través de Aficiones Unidas, está todo englobado. Y ahí hay una colaboración muy estrecha entre todos. Cada vez tenemos que pensar en más cosas. Por ejemplo, el año pasado habíamos sacado el premio al MVP, al mejor jugador de la plantilla. Pues este año, visto cómo va subiendo todo, se va a organizar otro premio nuevo, el MVP del Cádiz B, el MVP del femenino, que ahí están las niñas en esa segunda división, en esa categoría puente. Ahí está el Genuine y entonces ya hay una serie de equipos más que los que podemos dedicarnos. Y ahí estamos. Se están creando esas figuras de premio. Queremos cada vez ir más a los partidos, buscar la forma de ir más a los partidos, tanto del femenino, potenciar los partidos del femenino, potenciar los partidos del Cádiz B. Ya todo va en una rueda ahí y son cosas que hay que ir haciendo. Me parece muy loable esa situación y ese compromiso. Y también por parte del club creo que está haciendo las cosas bien, porque claro, todo el mundo habla y dice, ahora en primera tiramos dinero para arriba como manteca al techo, pero creo que desde un principio se tenía ya previsto que si se subía se iba también a utilizar el dinero para crecer estructuralmente, para crecer como entidad, para crecer también en otros aspectos porque la ciudad deportiva está muy linda, tiene dos campos preciosos, pero para la cantidad de equipos que hay, las competiciones que hay, ha quedado demasiado pequeña. Se ha vuelto a quedar pequeña. Con lo cual necesita igual comprar más terreno, ampliar, construir, que no solamente comprar el terreno, y está en esa línea. Creo que eso también va a repercutir para un futuro las cosas, porque también mantener toda esa estructura posiblemente, si ya es difícil. Hombre, sería un fiasco crear esta infraestructura grande para un año, que volvamos otra vez a segunda, que volvamos... Entonces, cuando están pensando y están dando el paso adelante de crecer en infraestructura, es porque lo están pensando bien y el objetivo es quedarse, no puntualizar en la situación en que estamos. Hablando de instalaciones, nos vamos a ir a ver los entrenamientos de esta misma mañana. decir que el club puso ayer que había otro caso de positivo, no ha trascendido el nombre del jugador afectado, no tiene síntomas, está perfectamente... Ya habían tenido cierta sospecha que podía darse este caso, con lo cual el jugador ya estaba fuera de los entrenamientos desde el pasado viernes. O sea que fue tomado con bastante antelación. Y ya también estamos viendo los entrenamientos grupales, porque en este caso, Juan Antonio, el Cádiz había tenido, cuando tuvo lo de Luismi, que volver casi, diríamos, a la fase 1, que era la fase de entrenamiento individualizado, hasta que pasaran nuevamente los controles el resto de los futbolistas y puedan entrenar así en grupo. Efectivamente, esa ha sido la situación. El nombre del jugador no ha trascendido aún, es voluntario de los jugadores, es el que tiene que dar permiso para identificar. No pasa nada, cada vez están saliendo nuevos casos continuamente en todos los equipos. Ahora sí, ha habido un parón a la progresión de los entrenamientos, como bien has dicho, de que cuando ya empezaban a actuar con balón y en grupo, pues volver un poco a la situación inicial. Son las fases, como pasan las ciudades, por la misma fase, pero los entrenamientos fase 1, fase 2, y volver al principio. Y claro, aquí no son sospechosos de no pasar los reconocimientos médicos, hay más que todo los test médicos, reconocimientos médicos para ver el estado físico del futbolista, cuando llega para comenzar la pretemporada, cuando hay el parón de Navidad y cuando hay luego ya son dos reconocimientos médicos para poder iniciar y saber cómo tiene el organismo. La otra cosa son los test que se realizan para ver si tiene contagio del virus del COVID. Claro, y además para la situación, porque precisamente con un sobredimensionamiento de la plantilla que hay actualmente, hacer entrenamientos individuales no le va a servir precisamente al entrenador para intentar pensar en descarte y en pensar en necesidades del equipo. Entonces ahí sí ha habido un paso. Bueno, se está tomando ya toda la serie de condiciones, poniéndole equipo a tono. Lo que pasa es que también es un poco difícil para el técnico tener que trabajar, como Vicky bien dices, con 39 futbolistas, sabiendo que hay muchos de ellos que no tendrán posibilidades de estar en la plantilla, que se podrán negociar, porque claro, al haber overbooking de futbolistas, el fair play financiero igual no se puede cumplir. Y eso porque los contratos, ahora cuando empiecen a ser cedidos a algunos futbolistas, empezará a haber ese hueco necesario para acometer esos fichajes que todavía le quedan, esos puntos que todavía le quedan al equipo, necesidades que la pide el entrenador y si se las puede ofrecer la secretaria técnico o dirección deportiva. Efectivamente, ahí hay una serie de casos, hay mucha rumorología y además son muchos los jugadores que hay que mover y siempre pensando, oye, que la vuelta al equipo puede estar el año que viene, si por mala suerte se vuelve a bajar los pilares de la plantilla y esos jugadores que son perfectamente válidos en segunda, si por mala suerte bajáramos el año que viene, pues esos pilares siguen estando ahí, pueden volver al equipo totalmente. Sí, bueno, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el fútbol, ante las plantillas indiscutiblemente eran tremendamente más cortas, podía tratarse de 22 jugadores, ahora son fichas profesionales, desde el primer equipo son 25, pero también ahí pueden entrar jugadores que tengan menor de 23 años y tengan ficha del filial, con lo cual podrían jugar en el primer equipo, con lo cual ya se amplía incluso más esas posibilidades y eso hace que la nómina sea, no solamente ahora cobran más que antes, sino que son mucha más gente cobrando. Y no hablo solamente de lo que son los futbolistas, porque los cuerpos técnicos, antes estaba el entrenador, alguno que tenía preparador físico y el médico, el resto, ¿cómo lo ha cambiado la vida? Tiene que tener un Cádiz preparado, sobre todo que es un año bastante importante con la reestructuración de segunda B y sería un año muy importante para que el Cádiz siguiera ahí en esa línea, el Cádiz B, con un equipo, con jugadores preparados que en cualquier momento puedan dar salto al primer equipo. Uno que se habla y que joven, el Cádiz ya estuvo interesado en el jugador cuando pertenecía al Almería, el jeque no permitió que jugaran aquí en la Liga Española, lo llevaron a la Liga Árabe y ahora el Cádiz se ha hecho con sus derechos. Hoy era presentado Gaspar Panadero y bueno, el jugador comparecía en esa rueda de prensa junto con Oscar Aria, el director deportivo, que está haciendo las presentaciones de los jugadores. Estamos aquí otra vez para presentar a un nuevo jugador, un nuevo componente de la plantilla, en este caso Gaspar Panadero, que viene de Alguada, Catarí, delante perteneciendo a la Almería y que se incorpora con nosotros para las tres próximas temporadas. Un jugador extremo que encaja un poco en el perfil que nos gusta a nosotros de nuestra idea de juego. Y bueno, ya lo dejamos para que le pregunte lo que crea conveniente. Sí, bueno, la verdad que fue al principio un poco por diversos factores difícil firmar en enero, pero bueno, al final se pudo hacer y estoy muy contento, muy ilusionado con este proyecto y intentaré dar el máximo de mí con humildad y trabajo y aportar mi granito de arena. Sí, la verdad que es súper difícil ascender a primera división, pero yo creo que el proyecto que tenía el Cádiz para ascender a primera división lo hicieron muy bien, formaron un gran grupo y eso les dio para ascender a primera división. Sí, al final me caracterizo por un jugador vertical, un jugador rápido, me gusta llegar a línea de fondo, yo creo que pego con el estilo que el míster propone del juego del Cádiz, y como te digo, a trabajar con humildad y a intentar aportar lo máximo. Sí, la verdad que he visto muchos partidos del Cádiz, incluso me he enfrentado a ellos años atrás y son fieles a su estilo de juego. Bueno, sobre todo he aprendido mucho, es un fútbol diferente, no es el europeo, pero bueno, al final tuve un cuerpo técnico español que me ayudó mucho y nada, intenté hacerlo lo mejor posible, lo que pasa es que luego la liga se suspendió también y sobre todo eso aprendí. Bueno, sobre todo trabajo, tanto arriba como abajo, defender y nada, y hacerlo lo mejor que puedo. Esperemos que sí, por el bien del propio pibe que viene con muchísima ilusión, se le ve la frescura que tiene y bueno, posiblemente como fue tan importante para el entrenador, para el equipo y para el aficionado, tener dos jugadores que eran dos balas, uno en el extremo derecha como Salvi Sánchez, otro en el extremo izquierda como Alvarito García, posteriormente Alvarito se fue al rayo, vino Jairo, que también hizo un muy buen trabajo, a pesar de que tuvo bastante tiempo lesionado, y claro, y la temporada pasada, a pesar de todos los pesares se subió, pero esa banda izquierda habían cambiado velocidad por calidad, velocidad que te ofrecían los recién nombrados y la calidad que te aportaba, en este caso, Alberto Perea. Sí, efectivamente, la aventura Álvaro-Salvi eran diagonales hacia adentro, dos puntas muy rápidas, diagonales hacia adentro, y sin embargo este año ha sido más técnica, dos extremos más abiertos totalmente, pero buscando el centro, han sido dos formas de jugar totalmente distintas, estábamos acostumbrados, nos hicimos aquella idea tan buena, aquella temporada tan buena de Álvaro y Salvi, que eran diagonales hacia adentro del área, y por eso marcaban, y este año no, se abren y se entran. Pero bueno, son otras características que se intentó buscar, y de hecho, tan mal nos salió. No ha ido tan mal, efectivamente, no ha ido tan mal cuando estamos ahí. 69 puntos no se consiguen con suerte, algunos de ellos sí, y otros con mala suerte, incluso se podría haber conseguido más. Hay un tema que, claro, que el aficionado se pregunta, bueno, ¿cómo se ha vivido esta pandemia? Primero, el aficionado tuvo casi 90 días, podemos decir, casi tres meses sin estar con su equipo. Luego lo hizo de forma testimonial en cuanto a corazón, porque no podía estar tampoco en las gradas, dando su ánimo. El que peor lo pasó, peor que el Cádiz incluso, podemos decir que fue el Real Zaragoza, que en su campo no ganó ningún partido después, cuando era el mejor equipo que había en la liga, en cuanto a juego y en cuanto a resultados, en el momento de que se paralizó esas primeras semanas del mes de marzo. La pandemia se decretó, el estado de alarma, creo que fue el 14 de marzo. Sí, efectivamente, el Zaragoza ha sido el que, como seña, el que más ha notado, yo creo que era el favorito con el Cádiz para haber subido los dos juntos tranquilos, y sin embargo ha sido increíble el bajón. Al lado contrario, podemos poner a Sevilla, un Sevilla que estaba en crisis antes de la pandemia o estaba empezando a meterse en una situación rara, pues sin embargo la pandemia la ha venido que mirar al final de campeonato que ha tenido. Es extraño el cómo puede afectar a un equipo este tipo de situaciones. Hablando de esa pandemia y de esa presencia de público, esto va a obligar que la pretemporada del Cádiz Club de Fútbol sea diferente a la de los últimos años. El Cádiz no podrá realizar su pretemporada con equipos de segunda división B ni de tercera división, la tendrá que hacer con equipos de segunda y de primera, porque tienen que también pasar todos los controles y para evitar el contagio. Hay otro protocolo diferente del fútbol fuera de lo que es la Liga de Fútbol Profesional, del fútbol federativo, que también hay muchísimos jugadores y técnicos y gente profesionales en esa liga, pero es diferente. Ya hace seis años el Cádiz jugó un partido, estaba Antonio Calderón de entrenador y en el Marbella Center se han hecho varios campos de fútbol. Está justamente en la localidad malagueña. Ahí estamos viendo dónde va a jugar esos tres partidos que están previstos, papi. El 26 de agosto a las 7 y media de la tarde con el Málaga, el 2 de septiembre a las 7 de la tarde con el Alcorcón y el 4 de septiembre también a las 7 y media jugarían contra el Granada. El Cádiz no va a ser pretemporada, perdón, no va a ser un stage como otros años cuando se hacía en el Mar Menor, en Murcia, sino que va a ir con autobús, va a jugar el partido y van a regresar. Esa pena que si el partido del Alcorcón, que es el día 2 y el 4 es el del Granada, vayan a pernoctar ese día para pasen un día allá y para volver a Cádiz a seguir el entrenamiento. Es que es clave jugar partido. En la pretemporada estábamos acostumbrados a dar la vuelta por la provincia y jugar contra equipos de la provincia, pero tal como estamos, pues lo mismo, una pretemporada, yo diría la italiana, ¿no? Gallici están acostumbrados a... En Italia no se estilan los trofeos como se estilaban aquí y en Italia lo que hacen es jugar mucho amistoso a puertas cerradas entre equipos. Claro, no queda más remedio. Lo que pasa es que también en Cádiz, como siempre nos regimos por lo que hemos hecho en otros momentos pretéritos, también le servía como estímulo a los clubes de los equipos de fútbol de segunda división B, de tercera división, inclusive de división de honor ahora que, ¿cómo se denomina? Hombre, un caso clave, y estaban acostumbrados, era Barbate, que la semana pasada, en teoría, se tenía que haber jugado ese partido que siempre era el primero que jugaba el Cádiz en Barbate y servía, se hacía provincia, se hacía cadismo y esa taquilla era el empujón al Barbate para empezar la temporada con dinero, o sea que se hacía provincia con todos estos partidos por las localidades cercanas, pero claro, sin seguridad y sin nada, pues este año todo eso ha parado. No, es que el propio, no es que el Cádiz no quiera, es el propio protocolo de la Liga de Fútbol Profesional que sigue rigiendo el que terminó la temporada, de hecho todavía no ha terminado la temporada porque mañana se tienen que enfrentar en el partido de ida el Elche con el Girona y el domingo es el partido de vuelta allá en Cataluña y claro, hasta el lunes no vamos a tener... A saber quién es el tercer equipo en primera. O sea que, bueno, ahí tenemos... Bueno, había la cantidad de público, esto tiene que haber mejorado muchísimo, se han hecho incluso mucho más campos porque el Marbella Center es una opción que han tomado muchos clubes. Hay un proyecto muy bonito, muy espectacular, a ver cómo queda, a ver, por lo menos en plano y en infografía, el proyecto del estadio y la ciudad deportiva que están haciendo en Marbella es... El proyecto está haciendo referencia al proyecto del Marbella, del Marbella, del Marbella, sí. Que está haciendo una cosa, parece espectacular, lo que pasa que es espectacular, pero según he leído, ese proyecto es para unas 10.000 aficionados, con lo cual es un proyecto faraónico, pero que después igual... Como crezca se te queda pequeño en dos días, claro. Pues sí, no había caído yo en ese detalle. O sea que ahí vimos, vimos también, claro, están los jeques y demás que a ellos les gusta mucho, la verdad que hacen cosas muy bonitas, pero otras veces no son tan prácticas. Gracias. Pues nada, papi, me alegro mucho de tenerte, a seguir trabajando en pos de que los peñistas se sientan representados dentro de la entidad, dentro de la sociedad anónima deportiva que es el Cádiz Club de Fútbol, porque hay que decirlo porque es así. Y lo que digo siempre, si la sociedad anónima deportiva, la empresa, gana dinero, quiere decir que el Cádiz Club de Fútbol está bien. Efectivamente, y es lo que queremos precisamente los peñistas, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu presencia. A ti, Hugo, por dar esta oportunidad, encantado de estar aquí y cuando quieras. Las puertas abiertas tenemos siempre para todo lo que respira y huele a Cádiz Club de Fútbol, ese color amarillo y azul, y yo afortunado, triple, cuádruple, desde que he estado en casi todas las facetas dentro de esta institución ya de 110 años. Después tenemos que hablar la semana que viene sobre el escudo, ya lo vamos a hablar. Muchísimas gracias. A ti, Hugo. Nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarinos amarillos. Que tengan una muy, pero que muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.